Bueno, actualmente registramos 110 casos de presunción de muerte, 83 en Durango, 9 en Gómez Palacio, 4 en Lerdo y 4 en los demás distritos judiciales. Estos juicios de presunción de muerte, desde luego que tienen por objeto ejercer los derechos y los bienes de la persona que se declara presuntamente muerta, entrar a la sucesión y cubrir también las obligaciones que ellos tienen. A ver, ¿qué es lo que tienen ustedes que investigar o en base a qué elementos finalmente se dictamina que sí procede este acta de presunción de muerte? Fundamentalmente que haya algún dato que señale que esta persona fue privada de la libertad y que causa esa privación de libertad, se hayan sido privadas de la vida. Son los datos fundamentales. Si una persona tiene sus bienes aquí y se va a otro país a trabajar, pues no cualquiera puede solicitar la presunción de muerte. Tienen que ser sus familiares más cercanos, quienes son sus herederos, vamos a decir. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se cumplan los requisitos de presunción de muerte? Un año tiene que pasar, mínimo un año. Antes era más tiempo, precisamente con las circunstancias de violencia se cambió para que haya certeza jurídica en los bienes y obligaciones que tienen las personas que se declaran muertas. ¿Tiene que haber denuncia de por medio? Tiene que haber la presunción de muerte y la denuncia, desde luego que es una parte. ¿Y en aquellos casos donde no hay denuncia por el temor de los propios familiares, qué procede en estos casos? Presentan la denuncia para poder acceder a la presunción de muerte. Gracias.